¡Muy bien las cebollas, Braceli! ¡Ah! ¡Muy, muy, muy rico! ¡Muy bien todo el tiempo! Así me encanta, porque está súper dulzona y como lo hicimos a fuego más o menos fuerte para hacerlo rápido, vos podés hacer mucha cebolla hacerlo lentito, entonces vas a tener un color parejito, pero como lo hicimos muy rápido hay puntitas un poco más doradas y eso me encanta, porque tiene como un saborcito extra La caramelización, en francés Tiene un poquito de ajo también, y acá dentro así como está, le voy a agregar todas estas hojas buenos puñados de hojas picadas una santiada Mirá si te perdés esto Acordate que los tallos los guardamos Hay veces que en la verdulería tenés las hojas porque la gente no las lleva y las podés pedir incluso gratis Mirá, ahora va a pasar cada vez menos porque la gente se va a llevar todo Es que cada vez más si vos de golpe Es alimento Y aparte pasa como nos pasa también con voy a dar el ejemplo de la quinoa Vos, todo lo que haces con arroz lo podés hacer con quinoa Todas esas preparaciones dulces y saladas que haces con arroz las podés hacer con quinoa Entonces, si uno rápidamente hace el click en la cabeza todo lo que haces con acelga lo podés hacer con estas hojas Totalmente Para no, uy, qué hago Lo mismo que haces con acelga Y lo que se te ocurra Ahora le clavás unos 6, 5 huevos acá y haces una flor de tortilla A ver si nos entendemos, Juan Crudo en ensalada Digo, queda duro y crocante pero queda espectacular Tranquilmente, no, no, es muy rica Si te gusta el berro o las cosas amarras Y te diría que es bastante similar Este, no, 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 no Te cuento lo que me pasó otra vez esto que dije hace un rato que fui, llegué a casa siempre hacemos una vez por semana hay tarta de acelga Este... Pero feria Y, sí En el mismo día hay una de camón y queso y una de acelga Todavía Lucio cuesta La de camón y queso la tenés que tener de aliada, ¿no? Uy, Dios Podemos hacer camón y queso y acelga un día A ver si... Está bueno que estén las dos Porque en algún momento Ahí está El otro día metió lechuguita y ya fue como A ver, hicimos una fiesta Me dice platita Me dice, no, no, ¿qué platita? Ah, mirá que exigente No, no le importa Estás ganando vos, querido No le importa nada No le importa nada No, pero lo que quiero decir es Este... Nada, llegué más tarde Comí Ni me enteré Que era... ¿Por qué les hicieron? No, conozco el remolacha Ah, espectacular Así que bueno, nada Eso que te decía Ya los convencimos Así como está esto Te diría que ya casi está Porque hay que ablandarlo un poco Tenés que ver Que conserve ese color verde Verde vivo Pero yo necesito Que baje un poco la temperatura Para mezclarla con Harina, huevo Leche Un poquito de queso rallado Una hondita que le ponemos Como para hacer unos buñuelazos tremendos Pequeño corte Y ya seguimos con este Dos por uno Remolachas Bueno Y hojas de remolacha Muy bien Ahí va a ver Ahí va a ver